Las informaciones a esta hora. El primer secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, chequeó bien temprano la situación generada en el occidente de Cuba por el huracán Ian. Las mayores afectaciones están en Pinar del Río, donde se centran todos los esfuerzos del país para borrar enseguida los daños y que todo quede mejor. La primera secretaria del partido en la más occidental de las provincias, en Yamiles Ramos, informó por vía telefónica que aún baten los fuertes vientos. Los daños son considerables. Hay afectaciones en viviendas, casas de tabaco, viales interrumpidos, árboles caídos. Más de 40 mil pinareños están evacuados. También se conoció que están listas en varias provincias brigadas eléctricas y de comunicación para partir de inmediato a Pinar del Río. Además, se informó que las afectaciones son mínimas hasta el momento en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santispiritus y Ciego de Ávila.